La ONU, como ha ido demostrando progresivamente en estos últimos años, no tiene la capacidad real, operativa, para poder atender a la tarea para la cual fue creada, nada menos que evitar el flagelo de la guerra a las generaciones futuras. No parece dar la impresión en ningún caso que tenga la capacidad real para tomar decisiones que pongan fin a esos conflictos de una manera que no lleven inmediatamente al recrudecimiento de la violencia. En el caso de Palestina es bien obvio y hay otros conflictos olvidados en el planeta que tampoco están siendo atendidos adecuadamente. La ONU no es más que el mensajero de la comunidad internacional y por lo tanto depende de los Estados miembros que tenga o no medios reales para poder cumplir su tarea. Como estamos viendo, cada vez que uno de los cinco que tienen derecho de veto optan por utilizarlo para defender sus propios intereses o los de sus aliados, dejándola en una situación completamente inoperante. Hoy por hoy sigue siendo Estados Unidos, podríamos decir, el policía mundial, aunque sea de manera impropia, puesto que esa tarea le correspondería a la ONU. De tal manera que si es Donald Trump el que finalmente consigue regresar a la Casa Blanca, podemos entender por sus propias declaraciones y también por la experiencia acumulada de su primera presidencia que eso va a crear muchos problemas. Algunos apuntan ya a la posibilidad de que pueda estallar incluso una confrontación civil interna en Estados Unidos. Preocupa también a los europeos, puesto que a fin de cuentas Estados Unidos sigue siendo hoy, queramos o no, el garante de la seguridad de los aliados europeos y Trump ha demostrado sobradamente desprecio absoluto por esos aliados y su intención clara de debilitar como mínimo el vínculo que une a los dos lados del Atlántico. Y hay algunos dirigentes que están apostando claramente a que llegue Donald Trump, sea Vladimir Putin en Rusia o sea Benjamín Netanyahu en Palestina. Si por el contrario fuera Kamala Harris la vencedora en las elecciones del próximo día 5 de noviembre, podemos esperar una línea de continuidad en los elementos básicos de la agenda exterior de Estados Unidos. Estados Unidos hoy está en una situación de deterioro muy grave de su propio liderazgo internacional. La situación en la que ahora mismo se encuentra Israel viene determinada fundamentalmente por los intereses del propio primer ministro de Benjamín Netanyahu. Intereses que no coinciden desde mi punto de vista con los del propio país. Netanyahu tiene tres causas judiciales sobre su cabeza que pueden llevar asociadas fuertes condenas de cárcel. Él ha entendido que la mejor manera de evitar la persecución de la justicia es mantenerse en el poder como primer ministro. Y eso se traduce en su intento de prolongar y ampliar el conflicto, no solamente a Gaza y a Cisjordania, sino ahora a Líbano y a otros frentes, porque de ese modo bloquea la posibilidad de que pueda haber unas elecciones anticipadas. Está llevando a los israelíes a una situación absolutamente insostenible. Está, por otro lado, en una estrategia de hechos consumados que lo que busca fundamentalmente es eliminar la posibilidad de que existan algún día dos estados en la región, buscando hacer insoportable la vida a los palestinos en esas zonas para que finalmente todo el territorio quede a su disposición. Creo que es una estrategia equivocada. Israel está incumpliendo sus obligaciones como potencia ocupante. Está, además, violando el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Es difícil imaginar cómo puede terminar la guerra de Ucrania en términos militares, pero lo que creo que podemos tener seguro hoy por hoy es que ninguno de los actores implicados en esa guerra está en condiciones de imponer su dominio por la fuerza. Rusia se ha ido empantanando en un escenario de guerra donde, a pesar de su superioridad demográfica, industrial y económica, no consigue sus objetivos. Lo mismo ocurre con Ucrania. Ucrania tiene una inferioridad en todos los órdenes. En ningún caso habría llegado Ucrania a la situación actual si no hubiera sido por el vital apoyo económico y militar que le prestan los aliados occidentales. Pero por ese camino tampoco puede conseguir nunca el objetivo que se ha marcado el propio Zelensky, que es la expulsión de todas las tropas rusas del territorio de Ucrania. En lo que estamos es en una guerra de desgaste en la que el tiempo corre a favor de Rusia. Llegará un momento en el que tendrán que sentarse a negociar en la mesa. Y lo que queda por saber es en qué situación se va a sentar cada uno. Lo que podemos entender es que en un momento determinado llegará una negociación que puede tener como resultado, aunque no sea el ideal para ninguno de ellos, la fragmentación de Ucrania. De tal manera que haya una parte del país que finalmente quede bajo el dominio ruso y que otra parte de Ucrania pueda aspirar algún día a formar parte de la Unión Europea, incluso de la OTAN. Según las diferentes fuentes, alrededor de 40 conflictos activos hoy en el mundo, mencionaría el de Sudán como quizá uno de los más graves. Es, según la ONU, la mayor crisis humanitaria que se está produciendo ahora mismo. Si lo miramos desde la perspectiva europea, lo que está ocurriendo en el Sahel africano es algo también absolutamente inquietante. Una región en manos de juntas militares golpistas, con unas condiciones de vida penosas para la gran mayoría de la población, lo cual está generando también un flujo migratorio que acaba impactando también en el norte de África y en territorio europeo. Pensemos en la proliferación de armas de destrucción masiva. Pensemos igualmente en la crisis climática, que no está siendo atendida adecuadamente. Lo mismo si pensamos en lo que ahora empezamos a llamar disrupción tecnológica, entendiendo la vulnerabilidad extrema que tenemos de sistemas informáticos que pueden ser, en muchos casos, en lugar de apoyos positivos a las necesidades de los seres humanos, pueden acabar siendo un problema enorme. Y lo mismo si pensamos en pandemias, terrorismo internacional o flujos de población. Son muchos los desafíos y, de momento, no parece que haya una voluntad política crítica para poder hacerles frente de manera adecuada.